Este miércoles 21 de marzo en el Polideportivo del Barrio San Martín, atendiendo el llamado hecho por la misma comunidad, se llevará a cabo una jornada de aseo y limpieza en el sector. Posteriormente se ejecutará una jornada de reforestación en esta misma zona. El evento es coordinado por la Policía Nacional y el personal de logística y profesional de la Secretaría de Agricultura Municipal. El anuncio lo hizo el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Carlos Millán.